Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras No te asustes de la noche, que en la noche vivo yo Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto Quiero que tus noticias hablen del aire y del sol Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día Que cada vez que te ríes río contigo mi amor Y no te olvides de algo que se adivina en la vida Y es que la vida misma es un milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor Si me voy antes que vos, y visito tu silencio No es para que estés triste, ni para ver tu amor Quiero decirte mi amor, en estas torpes palabras Que cada vez que llores, no sabrá mi corazón Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado Hacia donde y hasta cuando, esas son cosas de Dios Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado Siempre aunque me vaya, ese es un milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor Milagro de amor Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras No te asustes de la noche, que en la noche vivo yo Si me voy antes que vos, si me voy antes que vos